J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur lentement, diriger sensualité Clara Luciani, Clara Luciani, Clara Luciani ¡Al fin! Salut, moi c'est Émilie et aujourd'hui je vais te parler de Clara Luciani Hoy voy a hablarte de una de mis artistas favoritas en francés Seguramente ya lo notaste, se trata de Clara Luciani O Luciani En francés, los franceses pronuncian de las dos maneras porque en realidad esta artista tiene orígenes italianos Pero su nacionalidad es francesa Es una joven de 29 años que comenzó su carrera cantando en pequeñas bandas Antes de dedicarse a la música, Clara estudió la carrera de Historia del Arte en el sur de Francia En una región que se llama Aix-en-Provence Que de hecho yo conozco muy bien Hay muy buen clima allá, tanto musical como climático Es en el sur, la Côte d'Azur Su género musical es el pop-rock Tiene un sentido de la moda muy particular Me encanta todo lo que ella usa Tal vez a mí no me vaya tan bien debido a mi anatomía Pero a ella le va súper bien porque es hermosa, preciosa Y además mide 1,82 m Usa colores súper vivos y tiene una personalidad muy muy dulce No es lo mismo escucharla cantar que escucharla hablar A mí me sorprendió muchísimo la primera vez que la escuché hablar Al cantar tiene una voz un poquito más como gruesa, ya sabes Y al hablar tiene una voz mucho más dulce, un poco aguda Hoy es una de las artistas francesas más escuchadas en la radio Youtube y Spotify, aquí en Francia Quiero compartirte el top 3 de las canciones que más me gustan de ella Sensualité, que estábamos escuchando un poquito al principio Ma soeur, que personalmente yo dediqué a mis dos hermanas Amour toujours Que justamente tiene una introducción en español bastante curiosa Te recomiendo ir a verla Vete a escucharlas y regresa a este post para decirme cuál fue tu favorita O lo que piensas, si te gustó o si no te gustó Cuéntame también si ya la conocías Dime también todas tus dudas Y recuerda compartir este video con alguien con quien crees que puedes sacarle provecho Guardando este video lo encontrarás fácilmente Dale me gusta para que yo sepa que quieres más tips como este Además acuérdate que tenemos un curso completo para enseñarte todo sobre el francés De una manera más simple y descomplicada Apúntate a nuestra lista de espera Para que sepas cuándo abrimos nuevos cupos para estudiar con Fliance y Academy El link está en nuestro perfil Allez, bisous! Au revoir! Au revoir! ¡Hasta la próxima!